Partieron, Rechalo en la delantera, segundo ídolo máximo, tercero Catafracto, pasa al segundo lugar, va acortando distancia y pasa a la delantera. Por fuera Fasrock pasa al segundo, a corta distancia Fasrock pasa a la delantera, segundo Catafracto, tercero ídolo máximo, cuarto quedó Rechalo por los palos. En el quinto, Indiano One, sexto Anuel, séptimo el Roque. En la curva de los 900, Fasrock en el primer lugar, tres cuerpos de ventaja sobre Catafracto. Catafracto, tercero ídolo máximo, cuarto Rechalo, quinto Subicó, Sunderkak. Comienzan a girar la curva, sexto Anuel, séptimo el Roque. Octavo, Soundtrack, último Indiano One, ingresan a tierra derecha, Fasrock mantiene cinco cuerpos, segundo Catafracto. Tercero ídolo máximo, cuarto Sunderkak. Van a enfrentar los 400, Fasrock mantiene la delantera, segundo Catafracto, tercero Sunderkak, cuarto ídolo máximo por los palos, quinto el Roque. Sexto Anuel, séptimo Rechalo, octavo Soundtrack, último Indiano One, sigue en la delantera, Fasrock mantiene tres cuerpos de ventaja sobre Sunderkak. Último 200, tercero Catafracto, cuarto ídolo máximo, quinto el Roque. A corta distancia Sunderkak, está a medio cuerpo el puntero, sigue acortando distancia Sunderkak. Sunderkak alcanzando, Sunderkak pasa a primer lugar, segundo Fasrock y gana Sunderkak. Segundo Fasrock, tercero el Roque, cuarto Catafracto. En el quinto Anuel, sexto ídolo máximo, séptimo Soundtrack, octavo Indiano One, último Rechalo. Vibrante epílogo del clásico Alex Varela con victoria para el número 6 Sunderkak. Quien larga atropellada para pillar y dar caza en la sentencia a Fasrock. Rodrigo Cortés y Juan Belsú, los ganadores del clásico de esta jornada. Décimoquinta competencia. Primero el 6 Sunderkak. Segundo el 9 Sunderkak. Tercero el 5 Sunderkak. El 5 Sunderkak. Cuarto el 4 Catafracto. Quinto el 3 Anuel. 13 cuartos de cuerpo. El tercero a cuatro cuerpos, un cuarto. El cuarto a un cuerpo y medio. El tiempo, un minuto, 14 segundos, 36 centésimas. Preparándose. Partieron Rechalo en la delantera, segundo ídolo máximo. Tercero Catafracto. Pasa al segundo lugar, va acortando distancia y pasa a la delantera. Por fuera Fasrock pasa al segundo. A corta distancia Fasrock pasa a la delantera, segundo Catafracto, tercero ídolo máximo. Cuarto quedó Rechalo por los palos. En el quinto, Indiano One. Sexto Anuel. Séptimo el Roque. En la curva de los 900. Fasrock en el primer lugar. Tres cuerpos de ventaja sobre Catafracto. Tercero ídolo máximo. Cuarto Rechalo. Quinto subió Sunderkack. Comienzan a girar la curva. Sexto Anuel. Séptimo el Roque. Octavo Soundtrack. Último Indiano One. Ingresan a tierra derecha. Fasrock mantiene cinco cuerpos. Segundo Catafracto. Tercero ídolo máximo. Cuarto Sunderkack. Van a enfrentar los 400. Fasrock mantiene la delantera. Segundo Catafracto. Tercero Sunderkack. Cuarto ídolo máximo. Por los palos. Quinto el Roque. Sexto Anuel. Séptimo Rechalo. Octavo Soundtrack. Último Indiano One. Sigue en la delantera. Fasrock mantiene tres cuerpos de ventaja sobre Sunderkack. Último 200. Tercero Catafracto. Cuarto ídolo máximo. Quinto el Roque. A corta distancia Sunderkack. Está a medio cuerpo el puntero. Sigue acortando distancia Sunderkack. Sunderkack alcanzando. Sunderkack pasa a primer lugar. Segundo Farrock y gana Sunderkack. Segundo Farrock. Tercero el Roque. Cuarto Catafracto. En el quinto Anuel. Sexto ídolo máximo. Séptimo Soundtrack. Octavo Indiano One. Último Rey Chalo.